El plazo para presentar trabajos al certamen literario Villa de Marchena Memorial Rosario Martín estará en vigor hasta el próximo 5 de febrero, en una edición, la número 18, que se presenta a priori con mayor número de participantes y contando con el galardón de Marchenero del Año otorgado el pasado año por parte del Ayuntamiento de nuestra localidad. El 6 de abril se publicará el fallo del jurado y los premios se entregarán en una gala prevista para el día 27 del citado mes. Las categorías establecidas este año vuelven a ser similares a la de años pasados. Las categorías son menores de 15 años, estudiantes de educación secundaria obligatoria, la categoría de 15 a 17 años, también participantes en géneros de relato y de poesía, participantes mayores de 18 años, género relato y poesía, y por último una categoría D referida a la participación con el ensayo y a trabajos de investigación. Según tengo entendido, la persona que administra la página web del centro, dado que la participación empezó el día 22 de diciembre, justo antes de irnos de vacaciones de Navidad, al volver me decía que había ya como una cuarentena de trabajos presentados, lo cual es bastante, teniendo en cuenta que el mayor número de trabajos se presenta pocos días antes de que acabe el plazo, por aquello de que los autores quieren afinar sus trabajos y por eso cuarenta a estas alturas nos parece mucho. Con el paso de los años y su consolidación cada vez mayor, muchas son las voces que demandan que ese certamen se abra a un territorio más amplio del provincial, pero la organización ya expone que no se tiene la infraestructura necesaria para atender a un volumen mayor de número de obras presentadas. Recordemos que es el profesorado en su tiempo libre el que se lee y valora cada trabajo. De las cosas que más nos solicitan es que agrandemos el ámbito del certamen, más allá de lo provincial. Eso es una demanda que... Sí, y que nos encantaría poder cubrir, pero no olvidemos que este es un centro educativo, que el personal tiene sus horas, muchas horas de trabajo, las que hay que sumar esta, que es una forma voluntaria. Y queremos tratar el certamen con garantías de que se van a leer todos los trabajos, se van a leer bien y pensamos que no podríamos afrontar una avalancha de 1.000, 2.000 trabajos porque no hay personas para eso. No pasado batimos reco, anteriormente había sido departamento de lengua y otros profesores que en concreto de algún departamento quería participar, pero el año pasado se volcó el claustro con el concurso y para nosotros fue un aliciente más el ver que respondía el profesorado sintiendo el certamen como algo propio y compañeros que están fuera incluso del centro nos demandan el poder participar dentro de esta bonita misión de ser jurado. El mejor premio sin duda de este certamen y para todo escritor es la publicación de sus trabajos en un libro que también es presentado en la gala de entrega de premios del certamen. Se puso un contrato con nosotros y con la pretensión de firmar un contrato en el que ellos se prestaban a publicar el libro y además hacerlo en tiempo récord, de tal forma que el día de entrega de premios, en la misma ceremonia de entrega de premios, ya está el libro impreso y el participante además de recoger su diploma y su premio en metálico también se lleva su libro bajo los brazos. Tengamos en cuenta que cuando estaba en manos de la Diputación Provincial que lo hacía siempre de muy buena fe y de forma muy diligente, pero era cada cuatro años, entonces el que ganaba un premio y se le publicaba tiene que esperar, en el peor de los casos, cuatro años para ver su libro hecho en realidad y ahora lo hace prácticamente en tiempo real, el tiempo que recoge el premio es recoger su libro. Con respecto al cartel, la imagen ha sido elaborada en esa edición por Elvira Hidalgo Montes, ganadora del concurso organizado a tal efecto desde el Instituto. El cartel es un concurso paralelo que hace el Departamento de Dibujo, en el que participan alumnos del centro y este año ya os va a gustar, es un cartel que ha hecho una alumna de segundo de la ESO. Un cartel con un poquito una personalidad diferente a lo que hemos tenido hasta ahora, enlaza mucho con el mundo de los adolescentes, incluso se ve ahí reflejada su idiosincrasia particular de esta nueva oleada de gente joven que no llega, su manera de vestir, su manera de peinarse y sin embargo el arco de La Rosa permanece atento a todos esos cambios y como testigo de cambios de moda, cambios de generaciones, un marco ideal, lo vais a ver nuevamente en el cartel. La ha hecho mucha ilusión, por supuesto, es una alumna de segundo de la ESO. Y en fin, su cartel, aparte de esa imagen de esta edición del certamen, va a ser la portada del libro cuando salga, o sea que queda perpetuada también su trabajo. Y nos pareció una buena idea en su momento sustituir, sin duda el buen gusto, el buen hacer de los profesores de dibujo, sustituirlo por la ilusión de los alumnos. Esto al fin y al cabo es un centro educativo y qué mejor premio también para los buenos dibujantes, a las de los buenos escritores que ver que su obra permanece. Que se han presentado carteles buenísimos y que me consta que los profesores han tenido que detenerse un poquito para seleccionar porque solamente puede ser uno, pero que todos, bueno, pues estupendos trabajos que podrían ser perfectamente carteles de nuestro querido certamen literario.